Por acá. Con permiso. A ver, este... ¿Usted va a dar en recta? No. Es usted, ¿verdad? Perdón. Ok. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace con mis labiales? Gracias. ¿Es una labial? Ok, perfecto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, bien. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿A quién nos saluda? ¿Nos van a poner a bailar con el baile del caballito? Exacto. Ok. Venga, hace un poquito más. Este es el centro para que los chicos se acomoden. A ver, ¿quién necesita el otro? ¿Usted a dónde se llama? ¿Usted a dónde? Este es el centro. ¿Dónde se para usted cuando toca? ¿Dónde se para usted cuando toca? Este va a ver si me puede hacer. Ya, ya. ¿Apárate de su... ¿Levántelo? Sí, porque quiere. ¿Tú necesitas nueve o tú vas a bailar? ¿Tú vas a bailar? ¿Tú vas a bailar con tu caballito? ¿Vos a bailar ese? Ok. ¿Qué te da más chiquito? ¿Qué te da más chiquito? ¿Qué te da más chiquito? ¿Se levanta? ¿Qué te da más chiquito? ¿Qué te da más chiquito? Compañeros, ¿se pueden hacer un poquito a través de las cámaras? ¿Se mueven a veces automáticamente? ¿Un poco peligroso? Sí, no es seguro. ¿Qué te da más para que no se hagas? Ok, mira. ¿Ellas se van a salir o van a tener espacio? ¿Tú si quieren acordarse de nuevo? ¿O quizá cómo va? ¿Cuál día no les está bien? Ahora viene acá en el 7, nada más. 7, nada más. ¿Pueden probar su micrófono? Sí, sí. ¿Ya lo tienen? Bueno, bueno, bueno. Sí. Muchas gracias. ¿De los guapanos guerreros? Puro guerreros. Puro guerreros. ¿Cuánto tiempo se quedan acá en los años? Sí. Está ya presionado. Sí. ¿Alguien recarga ahí? ¿Alguien recarga ahí? ¿Alguien recarga ahí? Ok. ¿Alguien? Espera, un segundo, un segundo. Todavía no empiecen. Te ves bien grandota, Elvina. Sí. Te ves bien grandota. Ay, yo me sorprendí. Dije, crecí. Pero la canción que tocaron es la que va en la total, ¿verdad? Sí. Nomás para estar seguros. ¿No voy a salirme de Ricky Martin? ¿También la bailan los muchachos? ¿Ha pasado? Sí, sí. Ha pasado. No voy a salirme de Ricky Martin. Me acuerdo el dicho. Cántala. 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 Cántala lo mismo. No. No, de qué te encuentras. Ok, here we go. Recording. Tú vas al ver. En. Three. Three. Ya de regreso con tuétodos armadillos para ponernos a bailar, señores. Bienvenidos. Qué gustazo tenerlos aquí porque arriba, Guerrero. Claro que sí, claro que sí. Puro tierra caliente. Puro telolopan, Guerrero, México. Y aparte nos van a poner a bailar el baile del caballito. Claro que sí, es lo que andamos promoviendo. Señores, se quedan en una gira extensa por acá en los Estados Unidos. Me decía que unos tres meses van a andar por acá. Sí, aproximadamente tenemos una programación de tres meses ahorita. Qué bueno, pues que aviva el trabajo, a darle duro y el tema de promoción se llama. El baile del caballito, imponiendo el paso del caballito. Eso es todo. Me gusta eso. Vamos a aprenderlo. Claro, vamos a aprenderlo. Dueto, los armadillos. Y suéltale mi dueto, los armadillos. Dice. Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un poquito. Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un poquito. Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un poquito. Este es el paso del caballito, levanta los hombros y pega un poquito. Vamos a ver, examen, el amorismo que salto lo da. Vamos a ver, examen, el amorismo que salto lo da. ¡Vamos, vamos a ver, examen, el amorismo que salto lo da. ¡Vamos, vamos a ver, examen, el amorismo que salto lo da. ¡Vamos, vamos a ver, examen, el amorismo que salto lo da. ¡Vamos, vamos a ver, examen, el amorismo que salto lo da. Vamos a ver, examen, el amorismo que salto lo da. ¡Vamos, vamos a ver, examen, el amorismo que salto lo da! ¡Vamos, vamos, vamos a ver, examen, el amorismo que salto lo da. ¡Vamos, vamos, vamos a ver, examen, el amorismo que salto lo da. ¡Aquí es el amorismo que salto lo da, examen, el amorismo que salto lo da. ¡Y nos fuimos! ¡Aquí es el amorismo que salto lo da. ¡Y nos fuimos! ¡Excelente, muchas excelentes, estamos fuera!